Hola González de la Foca, bienvenido, ¿cómo andas? ¿todo bien? Perfectamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro. ¿30 años ya? Sí, 30 años. Estamos en el final, tocamos el jueves y estamos en un trabajo que arrancamos a principio de año. Cuando nos dimos cuenta habíamos cumplido 30 y dijimos, bueno, algo que hace con esto. 30 años de música. ¿Y cómo va a ser la presentación a Trascienda? Bueno, va a ser un poco eso, con un ánimo más de celebración, recorrer... Nosotros grabamos 8 discos y antes también grabamos algunas cosas y ahora tenemos también otras nuevas. Y la idea es como tratar de meter... Unificar todo eso. Sí, meter dentro de una noche todo lo que pasó en ese tiempo. Fede, cuando son 30 años y 8 discos, el tema de presentar un show, ¿lo hacen de forma cronológica? Ahí van decidiendo a ver qué tema va, qué arranca, ¿cómo lo van haciendo? Bueno, eso lo discutimos bastante. Finalmente decidimos, lo que no es cronológico, pero sí que hay como una especie de... Uno tirar un hilo, se trae los 30 años desde el principio, hasta... Como que los temas que elegimos tienen todos que ver con todos y están puestos de una manera que nosotros entendemos va a permitir a la gente ir recorriendo todo lo que fue pasando y arrimarnos al final hacia el último disco. Bien, ¿va a haber invitados? Sí, va a haber muchos invitados porque son muchos años, muchos amigas y amigos que van a estar. Y bueno, eso va a ser parte de la noche, claramente. Vamos a hacer un show mucho más largo de lo que hacemos habitualmente. Y 30 años tenés como para 6, 7 horas mínimo. Hay que aguantar, hay que aguantar. Y ahí para abajo, ¿no? Somos muy mayores, hay que aguantar. No, igual ahí en las otras tiendas está, que 10 horas ahí, está divino. Es un hermoso lugar y está, era el lugar elegido para hacerlo. Y está, y en eso hemos trabajado todo este tiempo y la verdad que estamos re felices porque, bueno, llegamos ahí ya al final y todo parece venir bien. Qué divino. Es el 7 de septiembre, ¿no? Sí, jueves, qué bien. ¿Las entradas? Por hábitat, que lo venden realmente a otras tiendas y ya sea en web o mismo en los locales. ¿Empezando a las 21? 21 horas puntual, abre Nicolás Molina, un gran amigo, la noche y después vamos nosotros. Qué lindo. Con él también. Divino. Va a estar divino. ¿Hoy nos vas a cantar algo? Sí. ¿Qué nos vas a cantar? Una canción que se llama Amaneciendo, que es como el cuarto disco, si mi memoria no me falla, y le voy a hacer en versión de Pojá, como salió. Bueno, feliz cumpleaños, felices 30. Gracias, mi mamá, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estoy mirándote y te vas. Estoy corriendo para atrás. Como cuidándote de nuevo, como creyendo que esto es nuevo. Quiero las lágrimas que vi, quiero el silencio que se ve. Quiero las lágrimas que se ve en ti. ¿Dónde estás viviendo? ¿Cómo estás amaneciendo? Vivo en un minuto, muero en un minuto. Ya estás en otro lugar. Vivo en un minuto, muero en un minuto. Ya estás en otro lugar. Vivo en un minuto. Vivo en un minuto, muero en un minuto. Vivo en un minuto, muero en un minuto. Ya estás en otro lugar. Vivo en un minuto. Vivo en un minuto. ¡Vivo en un minuto! Gracias. Muy bien. No.